Luna de Miel para el Recuerdo Sí, me casaré contigo. ¡Claro que me casaré contigo! Ah, Brett, es el día más feliz de mi vida. Quizás no deba decir eso, Bonnie. El día de mi boda será el día más feliz. Sí, pero también puedes decir, Brett, es el segundo día más feliz de mi vida. Noto tu sarcasmo. Tienes razón, lo siento. Mira, ¿qué te parece? Me encanta. Es increíble que mi hermana menor esté comprometida. Entonces, tengo 15 minutos para terminar el maquillaje y luego otros 20 para llegar al restaurante. ¿Dije 20? Quizás sean 25 por el tráfico. ¿Tienes que crear una hoja de cálculo para que Brett te proponga matrimonio? ¿Prefieres que deje todo librado al azar? Claro que no. Empezaremos con los cócteles y los aperitivos. Algo liviano porque nos tomaremos fotos. La entrada también debería estar liviana, aunque Brett querrá pedir carne y patatas. No creo que sea posible. Luego llevaremos el vino al patio. Ya reservé la mejor mesa, la que se usa para los cócteles, al lado del fuego. Sí. Y cuando esté a punto de decirlo, le enviaré un mensaje al camarógrafo y todo quedará inmortalizado. ¿Ya practicaste como dirás que sí? Creo que será simplemente sí. Me gusta lo simple. Sí. Sí. ¡Qué bonito lugar! Creía que no tomaban reservas. Sí, sí lo haces unos meses antes. Eres increíble. Es que sé lo que quiero. Yo también. Tienes esa mirada en los ojos. Es que te ves preciosa esta noche. Gracias. ¿Y estás listo? Completamente. Ah, me refería a ordenar. Oh, no. Ni siquiera miré el menú. ¿Cómo sabes lo que quieres? Lo vi hace dos semanas. Dos semanas. Creo que comeré el bistec. Yo creo que le gustará más el pollo. Es bueno. Comeré el pollo. Suena maravilloso. También comeré pollo. Gracias. Entonces, ¿te gustó el pollo? Era bueno. Pero pediré el bistec la próxima vez. Sí, la próxima. Fue una buena decisión. ¿Por qué siempre pides bistec y patatas? Me gusta el bistec y las patatas. ¿Pero te gustó el pollo? Me gusta tanto el pollo que la próxima vez comeré lo que tú nos recomiendes, sea lo que sea. Aunque te recomiendo el paté de hígado de ganso. Jamás comería el paté de hígado de ganso. Pero si la patata está bien cocida, entonces comeré con gusto. Eso sigue siendo bistec con patatas. Confío en tu juicio. ¿Qué? Típico de abogado. ¿Sabes que hoy se cumplen los mil días? Y las mil noches. ¡Qué locura! Si hubiéramos crecido en ciudades distintas, no nos habríamos conocido. Yo creo que igual nos habríamos conocido. El mismo vuelo o el mismo lugar para vacacionar. O la misma tintorería. Yo creo que si tienes que conocer a alguien, lo conoces. ¿El destino? Sí. O tú tenías que limpiar un traje y yo limpio todo. No. Es el destino. ¿Cómo es posible que termines en la misma tintorería después de tanto tiempo? Bueno, gracias a Dios nos gustan los pliegues bien hechos. Casi voy a un partido de fútbol ese día. ¿En serio? Sí. Pero me di cuenta que no tenía ropa limpia y tenía un caso muy importante el día siguiente. ¿Qué caso era? El de la pequeña liga contra la ciudad, porque intentaban pavimentar la cancha de béisbol. Podemos decir que estamos juntos gracias al béisbol. Ah. Bueno. Por el béisbol. Y las tintorerías. Creo que es el momento justo para seguir bebiendo en el patio. ¿Y si nos quedamos? La noche está muy hermosa. Cariño, siento que... No, pierdo un minuto cuando estoy contigo. No. ¿Qué pasa? No, siento... Siento que estoy ruborizada. Hace calor aquí. Bueno. ¿Por qué no nos llevamos las bebidas al patio? Ah. Está bien, cariño. Ok. Tenías razón. Es muy bonito aquí. Es romántico, ¿no? Sí, claro que sí. Estuve pensando. ¿Pensando? En la preparatoria, todos esperaban que nos casáramos. Pero pasó lo del baile y... Bueno, sí. Pero pasó mucho tiempo. Y los últimos tres años fueron los mejores de mi vida. Gracias a ti. Eres muy tierno. Entonces... quería preguntarte algo. ¿Me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Y te casarías conmigo? Sí. Claro que me casaré contigo. Sí. ¿Tú lo contrataste? Bueno, es que sentía que hoy sería la noche. No te enojes. No. No. No, pero... Está bien, tendremos el video y lo recordaremos para siempre, ¿no? Sí. Brett, ¿puedes venir un momento? No puede ser después. Ya casi termina el juego. Tengo planes con Bonnie. ¿No puedes grabarlo? Sí, supongo. Sí. ¿Qué pasa? Tenemos que decidir algunas cosas sobre la boda. Bien. Hagámoslo. ¿Recuerdas que hablamos de hacer la ceremonia en la playa? Sí. Y me parece una gran idea. Descalzos con el atardecer en el fondo. Me encanta. Es una idea genial. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos en la glorieta en el parque? ¿No habíamos dicho en la playa? Sí. Y podemos, por supuesto que sí. Pero hablé con el departamento de parques y dijeron que podemos colgar unas luces en la glorieta y tener una banda que toque y el parque está muy cerca y es económico. ¿Ya lo reservaste? Para tenerlo. Por si lo queríamos. La idea de la glorieta es muy buena. Hagámoslo. Gracias. Podemos ir a la playa el 4, ya reservé la red de Volevoi y envía invitaciones. Funcionas como una máquina, ¿lo sabes? Bueno, quiero asegurarme de que tendremos la boda que soñamos. Claro que sí. Retiro para Mieleros. Sus boletos están dentro. ¿El hotel Isla de Mieleros? ¿No íbamos a hacer el recorrido de otoño en Nueva Inglaterra? Sí, me encantaría. Pero, ¿no crees que es para gente mayor? Podemos ir para nuestras bodas de plata. ¿Llevar a los niños? Sí. Llevar a los niños es una excelente idea. Sí. Este lugar es increíble. Es cierto. ¡Oh! ¡Ay, Bonnie! ¿No te encanta? Es hermoso, Ava. Mira el bordado. Y me entra después de tres años. ¿A qué te refieres? Lo compré del catálogo cuando Brett y yo volvimos a salir hace unos años y lo guardaron aquí hasta que llegara el momento. ¿Hasta que llegara el momento? Hasta que me pidiera matrimonio. ¿Sabes que la moda va y viene? Yo encontré el vestido perfecto y no quería arriesgarme a perderlo. Espera. ¿Compraste tu vestido tres años antes de que te pidiera matrimonio? ¿Qué tiene de raro? Brett y yo éramos la pareja de la escuela. Hasta que llevó a otra chica al baile y tú lo dejaste. Sabía que me pediría casarse. ¿Cómo estabas tan segura? Bonnie, desde que era adolescente sabía que Brett era el indicado, aún después del problema. ¿Qué más compraste hace tres años? ¿Su traje? No seas tonta, solo el vestido. Me parece perfecto planear el futuro, pero esta compra antes del compromiso me parece increíble. Las cosas pasan porque las planeo. Como mi vida, por ejemplo. ¿Tu vida? Trabajaré en mi empresa de diseño de interiores entre cuatro y cinco años. Para entonces se venderá fácilmente. Haré diseño de hoteles y lanzaré mi propia línea llamada Accesorios Aiba. ¡Guau! Impresionante. Brett se quedará en el bufet hasta que sea socio. Y si le interesa, verá la posibilidad de convertirse en magistrado. Es fascinante ver cómo vives tu vida antes de vivirla. Es la única manera de hacer que todo suceda. Lo sé, pero no puedes olvidarte de los imprevistos. Como dijiste, acabas de recordar que tú y Brett eran pareja en la escuela, pero les llevó diez años volver a encontrarse. Agua bajo el puente. Son cosas del pasado. ¡Aiba! ¡Brett! ¿Qué haces? No puedes verme con el traje de novia. Arruinará la sorpresa. Lo sé. Sí, lo siento. Tengo que decirte algo que creo que no puede esperar. ¿Podemos hablar en privado? Brett, me asustas. Lo que debas decir, lo podemos escuchar las dos. Soy la hermana mayor. Aiba, primero que nada, creo que eres una mujer increíble. Vas a decir algo terrible. ¿Por qué? Nunca viene nada bueno después de decir eso. Solo dilo, Brett. Bien, ahí voy. No puedo casarme contigo. No. No puedes hacerme esto. Aiba, me siento terrible, pero… ¿Es porque reescribí tus votos? Puedes decir lo que quieras. No, no es eso. ¿Es porque te pedí que usaras el traje con las solapas elegantes en lugar de las de punta? Tiene que ver con eso. Es algo mucho más grande. ¿Sabes qué? No quiero saberlo. Toma tu anillo. Vete. Será mejor que te vayas, Brett. Yo aún te amo. Lo siento, pero no puedo. ¿Qué acaba de pasar? Aiba. Aiba, soy yo. Aiba. Aiba, abre la puerta. Oh, cariño. No puedes seguir llorando. Nadie tiene tanta agua salada en el cuerpo. ¿No crees que sea el momento para que vuelvas a salir al mundo real? ¿Para que alguien se enamore de mí y me proponga matrimonio y luego se arrepienta? Eres muy fuerte, Aiba. Te dieron un golpe fuerte, pero sobrevivirás. Sabes, cuando Nick murió, pensé que todo se había acabado. No sabía cómo seguir sin él. Lo sé. Fue muy duro para ti. Pero lo superé. Sí, pero eres una mujer fuerte. No, es porque no tenía otra opción. La vida continúa. Termina la canción y te da tristeza porque te encantaba la canción. Pero luego empieza una nueva y terminas tarareándola aún a pesar de ti misma. Es que mi canción no había terminado aún. ¿Qué es todo esto? Bien, hice esta hoja de cálculo de todos los momentos recientes que pasamos con Brett y les asigné un valor numérico a cada uno según cómo nos llevamos ese día. Y mira, nos llevamos bien todos los días. Quizás crees que pasó eso. ¿Viví una mentira? No, pero quizás hubo señales en el camino que no viste. ¿Estaba obsesionada con los detalles de la boda? Sí. Bueno, primero lo primero. Necesitas tomar una ducha. De veras. Y cepillarte el pelo. Muéstrale al mundo quién eres. Todos me mirarán y dirán, esa es la chica a la que el novio abandonó. Nadie dirá nada. Me pegaron esto en la puerta. Lamento que tu novio te haya dejado. Alguien se compadeció de ti, Heiba. Odio. La lástima. ¿Los boletos de tu luna de miel? Ajá. ¿No te devuelven el dinero? No. Que no te hayas casado no significa que no puedas ir de luna de miel. No dejes que todos los planes queden en la basura. Era un viaje para dos, no para uno. Bueno, ¿y para qué iría allí a sentirme mal si puedo sentirme mal aquí en casa? ¿Por qué no vienes conmigo? Lo siento, traga primero y luego me lo preguntas. Dije que, ¿por qué no vienes conmigo? ¿A tu luna de miel? Sí. Espera, ¿quieres que yo vaya de viaje contigo a un hotel de primera clase con todo pago? Sí, creo que puedo hacer el sacrificio. Bueno, gracias, Bonnie. Beberemos tragos, tomaremos sol y nos olvidaremos del amor y del romance. Será divertido. Sí, será genial. Esto es una pesadilla. ¿De qué hablas? Mira, todo es romántico. Es desagradable. ¿En serio? Eva, por favor, vinimos hasta aquí para pasarla genial. No lo sabes. Quizás la esperanza muera aquí. Oh, debo admitirlo, Eva. Sí sabes cómo planear una boda. El lugar es increíble. Sí, pero las apariencias engañan. Mira, sé que estás herida. Y me gustaría que pudiéramos retroceder el tiempo y cambiar lo que pasó, pero estamos aquí. ¿Podemos intentar divertirnos? No lo sé. Vamos, quiero ver esa sonrisa. Pensándolo bien, mejor no. Nunca más. Downy para dos. Oh, Downy. Reservaron la suite de los mieleros. Es muy popular. Deben haberla reservado hace 12 meses. 18. Muy bien. Muy bien. Esta suite tiene excelentes comodidades, impresionantes vistas del hotel, cama extra grande y los aromas de aromaterapia que seleccionaron en el sitio web. Lavanda y... Brisa ociénica. Ah, ¿sabe qué? Hubo un pequeño cambio de planes. ¿Tiene una habitación común con dos camas? Ah, ¿no quieren la suite de los mieleros? Por favor. Pero no hay reembolso. Ah, le diré algo. Tomaremos la habitación más económica y nos pagarán la diferencia con champaña. Lo siento, pero estamos completos. ¿Y puede poner otra cama en ese cuarto? Ah, por supuesto. No. Bueno, aquí dice que se registraron para varias actividades en el hotel. El almuerzo para enamorados es fabuloso. Se sentarán en la cubierta superior del hotel, con vista al lago. Y la cita romántica de esta semana es con sonetos de Shakespeare y una mezcla de muestra de chocolates belgas. Solo las llaves. Por favor, nos divertiremos solas. Vamos, Ava. Gracias. Habitación de los Mieleros Mira esta vista. Es hermosa. Sí, es genial, supongo. Oh, cambia ese ánimo. Vamos a divertirnos mucho. Sé que hay signos de romance en todas partes, pero míralo así. Este complejo es el epicentro. Si sobrevives a esto, lo superarás. Quien haya inventado el amor le estaba gastando una broma al mundo. Oh, no. ¿No qué? No te pondrás eso en la piscina. No me importa que me vea. A mí sí. Vamos, Ava. Trajiste ropa muy bonita. No la desperdicies. Oh, mucho mejor. No me rasuraré las piernas. Oh, guau. ¿Eres una rebelde? Vamos. Por una semana llena de sanación, rejuvenecimiento y renovación. Por el alcohol. Hola, señoritas. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieren otro trago? No, gracias. No es problema. Estaba yendo al bar. No es necesario. No pasa nada. Que tengan un buen día. Ava, parecía agradable. No sé, no lo miré. Oh, Dios. Ava, solo digo que no te hará mal conocer gente nueva. Estoy bien. Hola, ¿cómo estás? Hay arrepelente para mosquitos. ¿Cómo no hay nada para estos Romeos con mal de amores que te molestan? Ava, el universo te dio un obsequio. Es una manera de superar a Brett. Es como una versión a escala real de Tinder y no te gusta a nadie. Hace tres semanas estaba comprometida. No puedo empezar a salir con otro como si nada. No digo que tengas que lanzarte de cabeza, pero da unos pequeños pasos. Bebe un trago con alguien. En serio, conocer gente nueva te animará un poco. Bien, beberé algo con el próximo que se me acerque. Hola, soy Chuck. Quería saber si... Claro, Chuck. Vamos. Excelente. Oh, wow. Tenías razón, es mucho mejor con jugo de piña. Debes saber qué quieres y pedirlo. Estoy de acuerdo. Tú pareces una mujer que vive como quiere. Si supieras, Chuck. Déjame adivinar. ¿Eres una abogada? No, diseñadora de interiores. Bien, bien. Wow. Fabuloso. Está bien. Entonces, mira, no me conoces y yo tampoco a ti, Eva. Eva. Con A. Gran nombre. Tiene clase. Gracias. Como sea. Estamos en un lugar increíble. ¿No te gustaría asegurarte de que puedes mantener la magia toda tu vida? Wow. No tardaste mucho. Disculpa. Oye, Chuck, pareces un buen tipo, pero solo acepté beber algo, ¿sí? Sí, claro. Pero yo pensaba en algo más permanente. Cielos. Soy el tipo de sujeto al que le gusta hacer feliz a una mujer como tú. Chuck, yo... Por eso quería pedirte... Aquí vamos. Si no habías pensado... Sí. ...en comprar un tiempo compartido aquí en el hotel. Disculpa. Obviamente pareces una mujer que sabe lo que quiere. Y puedo conseguirte un condominio de dos camas, dos baños y con vista al mar por centavos de dólar. ¿Quieres venderme un condominio? Sí. Gracias por el trago, Chuck. Ahora sí me siento genial. Entonces, ¿es un no? Quería venderme un condominio. Ja, ja, Bonnie. Muy gracioso. Me cansé. Después de una mala experiencia... ¿Recuerdas que tuve dos malas experiencias últimamente? Está bien. Tienes razón. Lo siento. Yo sigo intentando soltarte y tú sigues lamiéndote las heridas. Solo... Olvídate de las citas y... Diviértete. Muy bien. Reúnanse. ¡Vamos! Amantes del romance. Es hora de jugar un pequeño juego que nos gusta llamar ¿Qué tan bien me conoces? Haremos preguntas a cada pareja para ver cuánto saben realmente el uno del otro. ¿No es divertido? ¿Quieres quedarte? ¿Por qué no? Quizás hasta me ríe un poco. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es la canción favorita de tu pareja? Cada uno escriba su respuesta y luego compararemos. Maggie Mae de Rod Stewart. Era la canción favorita de Nick. Yo creo que Brett no tenía ninguna. Quizá una de Coldplay o... de los Comodores. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué quería hacer de grande su media naranja? Hablamos de los sueños de la niñez. Sí. Comediante de estándar. ¿De veras? ¿No imagino a Nick en un escenario contando chistes? No. Era horrible con los chistes. Siempre se olvidaba el remate. Pero eso era lo que quería hacer de pequeño. Creo que Brett quería ser un pintor famoso. ¡Excelente! O era arquitecto. Bueno, algo de eso. Bien. Tenemos la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el nombre de la mascota de la niñez de su media naranja? Coco. Oh, amaba a ese perro. Tenía fotos suyas en la billetera. No sé si Brett tenía un perro de niño. No, no. Seguro que sí. ¿No tenía un bulldog que era la mascota del equipo de fútbol? Ah, sí. No era muy bonito. Creo que se llamaba Bruno. Brutus. Brutus. Sí. Muy bien. Eso es. Eso es. Sé qué estás pensando. Yo no pienso nada. ¿Piensas que Brett y yo no nos conocíamos mucho? Ava. ¿Y aquí? ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué? ¿Por qué volvimos a estar juntos? Me dejó en la escuela secundaria. Tú lo dejaste. Porque llevó a otra chica al baile. Y ahora me siento culpable porque no sé si quería ser vaquero, astronauta o agente secreto cuando era niño. Bueno, quizás las tres cosas. Pero ¿por qué no lo sé? Me pasé toda nuestra vida tratando de hacer todo perfecto. El mejor apartamento, la mejor mesa, los mejores restaurantes. Pero no fue todo mi culpa. Nadie dijo que lo fuera. Brett tampoco es perfecto. Fue muy inoportuno. Por ejemplo, no puedes romper con una mujer cuando se prueba el traje de novia. Eso fue un poco raro. Primero, no rompes con alguien en público. Haces una escena y eso a nadie le gusta. Y segundo, debería al menos haber instalado la idea de a poco en lugar de echármelo encima. Y tercero... Eva, ¿de veras estás pensando en la mejor manera para que Brett te dejara? Ah, lo estoy haciendo de nuevo. Debes parar un poco. Debes intentar relajarte. ¿Cómo voy a hacer eso en un lugar como este? Sí, este tipo de hoteles son lo peor. Ya sabes lo que quiero decir. Mira, te diré algo. ¿Por qué no buscas un lugar en la playa? Buscaré unas piñas coladas y que el sol barra nuestros problemas. Suena muy bien. Ve, y yo te buscaré. Ok. 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 Buenos días. Ah, pardon. No español. ¿Francés? Oui. Ah, mon, mon canard lit dans la piscine. Eh, estudié francés en la escuela y creo que acabas de decir que tu pato está leyendo en la piscine. Está bien, me atrapaste. Asumo que todos los hombres de la playa quisieron invitarte a salir. Parece que sí. Eso les pasa a las mujeres hermosas como tú. Creía que los lagartos solo salían por la noche. Bueno, discúlpame. No soy un lagarto. Soy un respetable empresario. Sí, me doy cuenta por las flores que hay en tu camisa. Oh, no tienes idea. También tengo trajes como rosa neón y agua marina. Ah, por si quieres que te vea un satélite, ¿no? Sí, algo así. Oye, me preguntaba si tendrías ganas de hacer jetski. Eh, el tiempo está ideal. Claro, iré a hacer jetski contigo. Oh, ah, no te invito a ir conmigo. Me encargo de la tienda de jetski. No querías invitarme a una cita. No. Lamento haberte dado una impresión falsa. No, estoy segura de que no fuiste tú, fui yo. Adiós, disfruta del jetski. De hecho, no debería hacer esto, pero ya lo eché a perder. ¿No te gustaría cenar conmigo esta noche? ¿Y qué vas a querer venderme, navegar a la luz de la luna? No, nada de eso. Digo, te vi a ti y a tu amiga caminando y me acerqué a ti porque pensé que eras muy atractiva. Y me quedo atrapado en mi argumento de venta y a veces me olvido de ser un verdadero ser humano y solo soy un idiota que habla demasiado. Eso fue encantador. Cenaré contigo. Genial. Me llamo Kai. Y yo, Ava. Ella es mi hermana Bonnie. Él es... Hola, es un gusto. Eh, ¿nos vemos en el restaurante a las ocho? Genial, nos vemos. ¿Cena a las ocho? Bien. ¿Viste su camisa? ¿Cuántas flores entran en una camisa? Ava, deberías tener una cita con él antes de intentar cambiar su guardarropa. Ahora, bebe este trago y cambia esa cara. Vale la pena luchar. Quería preguntarte algo. ¿Me harías el hombre más feliz del mundo? Por supuesto. Te amo. Y yo a ti. No puedo hacer esto. No tuve una cita en años. Ni siquiera sé si aún las llaman citas. ¿Cómo debo comportarme? ¿Los hombres aún abren la puerta a las mujeres? ¿Y si es espeluznante? ¿Y si piensa que yo lo soy? No tengo nada que ponerme. ¿Y todo el guardarropa que trajiste de tu casa? Demasiado sin gracia. Demasiado llamativo. Demasiado escotado. El azul es bonito. Bueno, podría ser. ¿Estás bien? Estoy bien. Ok. ¡Oh! ¿Qué pasa? Tengo un granulón en el ir. Yo no veo nada. Justo aquí. No tienes nada. Mira, justo a la puerta. ¿Dónde? ¿Lo ves? Sí, claro. Tendrás serios problemas si Kyle va a la cena con una lupa apuntándote a la cara. Bonnie no es gracioso. Tienes razón. Es lo opuesto de gracioso. No sé tener citas. ¿Y si me queda algo atorado en los dientes o si me pongo algo que me agranda las caderas? No son tan grandes. ¿No son tan grandes? Entonces, sí tienen una cierta grandeza. Eva, tienes que calmarte. Quizás me arrepienta de decirte esto, pero ¿qué te ayuda a relajarte cuando tienes un gran trabajo de diseño? Investigar. ¡Eso es! Eres una genio. ¡Eres una genio! ¿25 conversaciones infalibles para una primera cita? Eva, no. ¿Qué harás? ¿Llevarás una ayuda a memoria en la mano? Quizás debería escribirlo directo a la mano, ¿no crees? Eva, estoy muy orgullosa de ti y de lo inteligente que eres. Te fue bien en la escuela, tienes tu propio negocio. No necesitas de estos artículos tontos. Solo relájate y haz lo que te haga sentir cómoda. Sé tú misma. ¿Y si ser yo misma es lo que arruinó mi casamiento? ¿Eva? ¡Ey, ey, Eva! ¡Eva, espera! ¡Eva, qué bueno que hayas visto! Lo siento. Pensé, pensé que eras mi novia. Lo siento mucho. Ocho y uno. Otra vez lo mismo. Hola. Perdón por la tardanza. No te preocupes. ¿Ibas a algún sitio? No, no, solo estiraba las piernas. Bonita mesa. Desde aquí deberíamos ver claramente la luna creciente. Es impresionante. No tanto, es que me gusta planear todo. ¿Tienes algún problema con eso? No, para nada. Lamento haber exagerado. Fue un día muy largo. ¿Dónde está el mozo? Entonces, ¿tu hermana y tú están aquí solas? ¿Es muy raro? Bueno, es que a este hotel lo venden como una escapada romántica. Te contaré la verdad. Debía venir aquí para mi luna de miel. Oh. Sí, termino conmigo. ¿Qué? No puedo creerlo. Yo tampoco. ¿Y te viniste de luna de miel, pero sin él? Sé que suena un poco raro, pero no nos devolvían los boletos. No, no es raro. A mí me parece lo más divertido que escuché jamás. ¿De veras? Tienes coraje. Ah, yo no lo siento así. Pino grillo, por favor. Ah, cerveza artesanal. Gracias. No conozco a nadie que rompa un compromiso a semanas de la boda y ni siquiera de una razón. ¿No te dijo por qué? No lo dije. No me importa, aunque me gustaría saberlo para las estadísticas. Bien, ahora estás aquí, en este hermoso hotel. Ya pasó todo y puedes empezar de nuevo. Para eso es un matrimonio, ¿cierto? Creía que Brett y yo empezaríamos de nuevo. Debió ser una desilusión. No tienes idea. Y conociendo a Brett, ya lo debe haber superado. Es Brett. ¿Brett? Sí. ¿Vas a contestarle? Hazlo tú. Ah, no quiero hablar con él. Dile que no estoy disponible, que estoy en un hotel, algo así. Eh, hola. Es el teléfono de Ava, pero no puedo atenderte ahora porque está ocupada en un hotel. Gracias por llamar. ¿Con quién estaba? ¿Dijo que estaba en un hotel? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eso fue raro. ¿Por qué llama? ¿Por qué no me deja en paz? Son preguntas válidas. Oye, ¿no te gustaría...? ¿Crees que debo llamarlo? No quiero decirte cómo manejar tu vida, pero creo que dijo lo que debía decir. Ya no estás con él y debes seguir adelante. Tienes razón. ¿Por qué debo mirar atrás? Mi madre siempre decía eso. Tu mamá era muy inteligente. Estoy en uno de los lugares más bonitos del planeta, estresándome por el pasado. Sí, y nadie quiere eso. Aunque quisiera saber por qué llamo. ¿Sabes qué? Podríamos ir a caminar. ¿Qué dices? Es una buena idea. Nunca me cansaré de esta vista. ¿Acaso es idiota? ¿Por eso se alejó de un buen matrimonio? ¿No puede comprometerse? No lo sé, pero ¿sabías que desde aquí puedes ver estrellas fugaces? Es exactamente de lo que estoy hablando. Vivimos en un mundo donde hay verdaderas estrellas fugaces. ¿Por qué alguien se esforzaría por ser tan infeliz? ¿Sabes algo, Eva? No sé la respuesta a esa pregunta ni a ninguna de las otras preguntas sobre Brett. Lo siento mucho. Te estuve hablando de mis penas con Brett, ¿es cierto? Digamos que sé un poco más sobre Brett de lo que necesito. Cuéntame de las estrellas. Oh, bueno. Este lugar es mágico. Me mudé aquí hace tres años, cuando la vida en la ciudad se volvió muy estresante. Y desde que vine aquí siento que empecé de nuevo. Ahora lo único que me preocupa es que el tiempo sea perfecto. Me parece genial. ¿Sabes qué? Voy a mostrarte el lugar. Sin presiones. Sin hablar de relaciones, ni citas, ni de Brett, ¿sí? ¿Qué te parece? Que eres un buen chico. Ay, no. ¿Qué? No digas eso. Es lo que dicen las mujeres cuando no quieren nada con un hombre. Olvidémonos de mis problemas y disfrutemos la compañía del otro. ¿Sí? Claro. Mira, una estrella fugaz. Ahí está. ¡Guau! Es increíble. Oye, Ava, ¿sigues dormida? Te traje café. ¿Qué hora es? Ava, ¿sigues dormida? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Anoche te esperé. Deben haber hablado mucho. ¿Bastante? Interesante. No, no pasó nada. Es todo un caballero. Qué bueno escuchar eso. Sí, especialmente porque me pasé las dos primeras horas hablando y hablando de Brett. Debe haberse sentido fascinado. ¿Vas a volver a verlo? No me desagrada la idea. ¿A dónde vas? Probaré la clase de Tai Chi. ¿Quieres venir? La próxima. Bien, nos vemos. Diviértete. ¡Vamos! 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 ¡Oh, disculpe! Señor, señor, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Sí, es un tirón en la pantorrilla. No estoy acostumbrado a este ejercicio. Soy John. Bonnie. Estoy muy fuera de forma. Creía que la mayoría de las personas que hacían esto eran viejos y que, ya sabes, podría empezar sin tener que estirar antes. No quise decir que eres vieja. No, estoy segura de que no. Vi que llegaron ayer con tu amiga. Oh, es mi hermana. Estoy en una misión de piedad. Prácticamente la plantaron en el altar. Oh, eso es terrible. Bueno, es muy amable de tu parte que la acompañes. Gané este viaje en un concurso y no quiero desperdiciarlo. Espero que esto no parezca demasiado atrevido, pero me di cuenta de que no llevas anillo de casada. Oh, sí, mi esposo murió hace unos años. Oh, lamento escuchar eso. Me divorcié de mi esposa hace tres años. Qué pena. Sí, tratamos mucho en darnos cuenta de que no teníamos mucho en común. Bueno, cuando eres joven, te lanzas al matrimonio y olvidas detalles como ese. Exacto. ¿Te gustaría tomar un café? Tiene muy buenos ascones aquí. Sí, claro. Perfecto. ¿Vamos? Desde luego. Ten cuidado. No te lastimes. Buenos días y bienvenidos a la búsqueda romántica del corazón. Hemos escondido estos corazoncitos por toda la propiedad y su trabajo es recolectar tantos como puedan. Podrían estar debajo de las sillas o estar flotando en la cocina. Eva. Hola. Hola. ¿Qué es lo que pasa? ¡La suite de los mieleros! Es la búsqueda de corazones. Es una búsqueda del tesoro. Quienes junten más corazones ganan un masaje para dos en la tienda de masajes. Ah, parece un buen premio. ¿Quieres jugar? Sí. Quiero recompensarte por no haber sido la mejor compañera anoche. Pero antes, pensemos un poco. Vamos. ¿Dónde guardan los empleados las cosas como las decoraciones? Guardan todo en el armario de suministros. Bien, aquí. Entonces, salen de aquí y rodean la piscina de esta forma. Por lo tanto, ocultan corazones en el jacuzzi. Pareces una loca genio que planea derrocar al mundo. Lo digo de buen modo. Bien. Bueno, vamos. Encontré uno. Y los ganadores de la búsqueda de corazones. Un aplauso para la hermosa pareja de Kyle y Emma. Bien. Buen trabajo. ¿Crees que debemos decirles que no somos una pareja real? No creo que importe. Sí, supongo. Creo que nunca hubo alguien que juntara tantos corazones. Admitámoslo. Somos leyenda. Aquí tienes. Un recuerdo del magnífico triunfo. Y, ¿sabes qué? ¿Por qué tú y tu hermana no aprovechan el masaje? ¿Estás seguro? Sí. No me gustan mucho los masajes. Y, bueno, además, tengo que ir a la tienda de Jetsky, ¿sabes? ¿Puedo llamarte luego? Sí, genial. Gracias. ¿Está ocupado? Brett. Ava. Kylie y Ava, ¿eh? ¿Lo escuchaste? Claro que sí. Fue solo, ya sabes, por el juego. Ah, ya veo. ¿Qué haces aquí? No puedo dejar de pensar en ti, Ava. Llamé a tu teléfono y respondió a un sujeto. Tomé el primer vuelo que había. ¿Por qué debería importarme lo que haces? Creo que te debo una explicación. Ah, me encantaría escucharla. De hecho, ¿sabes qué? Ni te molestes. Ava, solo déjame decirte... ¿Quieres volver a romperme el corazón? No, gracias. Toma. Rompe esto. No creerás lo que pasó. Viste a Brett abajo. Espera, ¿cómo sabes eso? Lo vi en la entrada. ¿Dijiste algo? ¿Él dijo algo? No, no quería armar un escándalo. Además, estoy segura de que no vino a hablar conmigo. Tampoco va a hablar conmigo. ¿No te da curiosidad lo que vino a decirte? Sí, claro que siento curiosidad, pero no quiero darle la satisfacción de explicarme. Es muy injusto que haya venido aquí mientras yo trato de superarlo. Es impresionante que haya venido hasta aquí. ¿Cómo sabemos que no vino a broncearse un poco más? Ya lo sabrás. ¿A dónde vas? Es que tengo una cita. ¿Qué? No puede ser. Se llama John y es muy agradable. Iremos a dar un paseo en bicicleta por la orilla. Moni, me alegro mucho por ti. Es solo un paseo. No digas eso, es muy dulce. No sé, es que yo siento que aún soy la esposa de Nick. Él hubiera querido que seas feliz. Sí, lo sé. Me tomaré las cosas con calma y veré cómo resulta. A mí me parece fantástico. Cuéntame de ti, ¿estarás bien sola sabiendo que Brett está cerca? Estaré bien. De acuerdo, volveré en un par de horas. ¿Por qué no pides servicio al cuarto? Puedes mirar la tele. Ah. ¿Cuántos objetos se necesitan para cambiar a un hombre? Servicio al cuarto. ¿Servicio al cuarto? Yo no pedí nada. Sorpresa. No, gracias. Eva, por favor, al menos toma las flores. Son flores muy bonitas, gracias. Ahora puedes irte. Bueno, también te traje chocolate. ¿Los de chocolate y nueces? Es tu favorito, ¿no? Sí, supongo. Eva, oye, yo... Brett, no quiero escuchar lo que tienes para decir. Por favor, cometí un error y vine hasta aquí solo para decirte que lo siento. En eso estamos de acuerdo. Eres una excusa lamentable para ser un novio. Sí, pero ¿puedes sentarte conmigo a tomar un café? Así podré explicarte exactamente por qué hice lo que hice. En realidad, tengo planes. ¿Con Kyle? No querrás saber. Es tan bonito este lugar. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? ¿Quieres la verdad? Volvería el tiempo atrás unos años. Oh, te entiendo. La vida pasa tan rápido. La vida tenía otros planes. Pero tengo otros intereses. Me gusta viajar y me encanta probar nuevas comidas. En Canadá probé la gelatina de nariz de alce. Por favor. Y en Islandia comí carne de tiburón disecada. Es fermentada y la dejan colgada por meses para que se seque. ¿A qué sabía eso? Como a gelatina de nariz de alce. Ok. Yo no sé si soy tan aventurera. Bueno, en el restaurante del hotel tienen waffles belgas, tostadas francesas y budín de Yorkshire. Si quieres, mañana podemos hacer un desayuno internacional. Y para la cena, podemos comer pollo a la Kiev y fideos chinos y cubrir los cinco continentes. Creo que me gustas mucho. Ah, me gusta que te guste. ¿Qué te parece? Quisiera un maitai, por favor. Es tranquilo aquí, ¿no? Gracias. ¡Ahí va! ¿Estás bien? Debo haberme quedado dormida y tragué mucha agua. Ven, siéntate. Gracias. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a la ambulancia? No, no necesito una ambulancia. Estoy un poco sorprendida. Beba, ¿qué sucede? Oye, dale espacio. ¿Está bien? Lo sé, ¿ok? Todo está bajo control. Sí, lo sé. Oye, yo me ocupo. Ella está conmigo. Eso es verdad. ¿Es cierto? Debe ser Brett. Esto acaba de complicarse más. Claro, claro. Ok. Eso es. Sí, muy bueno. Muy bueno. Brett me salvó la vida. ¿Ah, sí? Fue muy... No lo sé, heroico. ¿Vas a hablar con él? Creo que al menos se merece eso. No, me quedaría aquí sentada hasta que volvamos a casa. No, nada de eso. Quizás fue un error venir aquí. Pero ya que estás, es hora de que aligeres tu vida y decidas a dónde quieres ir ahora. Por eso, como hermana mayor, planeé el Día de Hermanas que nunca tuvimos. Ah, ¿vas a dejar que te siga mientras tienes tu ciudad con John? Ah, no. Es mejor aún. Tú y yo vamos a pasar todo el día disfrutando de los placeres hedonísticos de la carne. Ah, te agradezco el gesto, pero creo que me pone nerviosa. No es nada loco. Solo un día de spa. Mani, pedi, faciales, masajes, sauna. Solo alegría y placer. Me parece algo muy divertido. Excelente. Oh, esto es fantástico. ¿Por qué no me cuentas sobre tu nuevo novio? No es mi novio. Aunque no me desagrada la idea. Bonnie, no te oía decir algo así desde lo de Nick. Lo sé. Me sorprende lo que siento, pero no quiero apurar las cosas. Me lo tomaré con calma y veré qué pasa. Si quieres, puedo prepararte una hoja de cálculo y podemos ver todas tus opciones. Es broma. Quizás no sea tan mala idea. Solo queremos evitar más dolor. Aunque no sé si esa es manera de vivir. ¿Por qué lo dices? Ambas estamos solas porque las circunstancias nos sobrepasaron, pero estamos vivas. Seguimos respirando, ¿cierto? Y donde hay vida hay esperanza. Bueno, no tengo muchas esperanzas para mi vida, pero creo que John es perfecto para ti. No nos adelantemos. Nos conocimos hace unos días. Lo veo en tus ojos. Vale la pena. Sí, bueno. No vinimos a planear mi futuro. Vinimos a relajarnos y olvidar las preocupaciones. Ay, tienes razón. Esto es delicioso. La mejor manera de pasar un día en un hotel. ¿Quién está listo para un poco de acción hoy? Bien, cada uno de ustedes tiene una cubeta. Deben llenarla con la arena de ahí y traerla hasta aquí. El que tenga la pila de arena más alta al final, gana el juego. Ahora, ¿cuál es el gran premio que recibirán? No es mucho, solo una cena y una cata de vinos en la bodega privada de este hotel exclusivo y casi imposible de reservar y el más romántico sobre la faz de la tierra. Para que sepas, ganaré el concurso y llevaré a tu ex prometida a cenar esta noche y no podrás hacer nada al respecto. ¿Ah, sí? Sí. Lo que no entiendo es cómo un sujeto que al menos parece que sabe atarse los cordones puede ser tan idiota para dejar ir a una mujer como ella. Oh, es complicado. No, no lo es, Brett. Es lo más sencillo del mundo. Si tienes la oportunidad de amar a alguien así, la amas y nunca la dejas ir. Muy bien, dejamos. Vamos. Sí, jugamos. Y ganaremos, claro. Eso es. Esa masajista relajó músculos que no sabía que existían. ¿Por qué no podemos vivir así todo el tiempo? Me pregunto si podríamos empezar un negocio como un día de spa solo para mujeres, para quitar el estrés de la vida cotidiana. Debería empezar a escribir notas. Podríamos tener un negocio así, ¿verdad? ¿Qué? No puedo apagar mi cerebro. Es porque aún no alcanzaste el máximo de relajación. ¿Qué dices? Decidí que tengo hambre. ¿En serio, amigo? En serio, amigo. Vamos, viejo. No puedes correr bajo el sol si bebiste todo el día. Ni te esfuerces. Eso ya lo veremos. Ya lo veremos. Te daré algo. Usa un poco de esto. Arderás como un bistec bien cocido. Gracias. Muy bien. Tenemos al naranja con todo desde el principio. Y está tomando la iniciativa. El verde está en segundo lugar. El amarillo también lo está haciendo bien. Pero el naranja sigue ganando. Bueno, vamos, chicos. Eso es. Dios mío. Él lo está haciendo muy bien. Se está tomando un pequeño descanso. No pasa nada si abandonas a mí. Ya, hazlo. Ella está acostumbrada. Quiero uno de estos en mi casa. Yo quiero uno en mi cuarto. Me despertaría y me metería de inmediato. Sería difícil ser productiva, ¿no? ¿A qué le importa ser productiva? Eso es lo que quería oír. Vamos, tú puedes. Sí, sí. Olvídalo. Vamos, ustedes pueden. Oh, parece que se está por quitar la camisa. Se está quitando la camisa. Alientenlo un poco. Vamos. Dios mío. Lo está haciendo muy bien. Los dos van muy bien. Oye, vamos, no hijitas. Oh, Dios mío. Se tropezó. ¿Vieron eso? Deberíamos hacer esto una vez por semana. ¿Qué te parece? Me encanta que me malcries, Bonnie. Pero no olvide que Brett sigue aquí, que Kyle sigue aquí y que todos mis problemas personales siguen aquí. Kyle es el tipo de hombre con el que quieres estar. ¿Qué quieres decir? Vive cerca de un hotel donde lo rodean mujeres jóvenes prácticamente todo el tiempo. ¿No crees que quizás haya intentado seducir a algunas en el pasado? No lo sé. Parece genuino. Oh, tiene mucho tiempo para practicar su sinceridad. Oh, quizás sea el momento de que yo abandone mis opciones seguras. Quizás deba aventurarme un poco más. Abandonar los planes y el PowerPoint y confiar un poco más en mi intuición. Ah, ¿cuántas copas de vino has bebido? No estoy ebria. Estoy harta de tanto planear para que todo sea perfecto y que luego todo me explote en la cara. ¿Brett vino hasta aquí? Sí, fue muy dulce. Él sigue enamorado de ti. Pero tardaré un tiempo en volver a confiar en él y él va a tener que trabajar para convencerme. Me gusta. Perfecto. ¿Eso no es ilegal? Pero no hay referí. El de la cubeta rosa se ve cansado. ¿Qué pasa? ¿Bebiste demasiados tragos frutales? Será mejor que abandones. Porque si te desmayas, terminará la competencia y no podré llevar a Ava a llenar esta noche. Algo pasa entre estos dos. El garante sigue adelante por lejos. Parece que tenemos un ganador. Acuérdense un segundo. Al parecer uno de los competidores no quiere rendirse. Muy bien, veamos. Esto terminó, viejo. ¿Vamos a pasar entonces? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tenemos un ganador! Parece que tengo que hacer una reservación. Y sé exactamente dónde. ¿Dónde? ¿Te sientes mejor? Sí. Claro, gracias. Bonnie me dijo lo que hiciste. Bret, ¿en qué estabas pensando? No lo pensé. Creo que tomé demasiados tragos frutales, los que tienen sombrillas. Hacía calor y me mareé. Mira, solo quería ganar la cena romántica para que pudieras venir conmigo y pudiéramos hablar de todo lo que pasó. No tenías que casi matarte, Bret. Sí, como sea. Lo hice. Gané. ¿Ganaste? Perdió unos kilos por el sudor, pero lo logré. Entonces, ¿vienes? ¿Quieres cenar conmigo esta noche? ¿Crees que puedes mantenerte en pie solo? Oh, sí, oh, sí. Oh, cuidado. Estoy bien. Nunca me sentí mejor. ¿A las ocho? De acuerdo. Debo irme. ¿Sabes algo? Vi un aviso para ir a degustar vinos. Sí, hagámoslo. Sí, y después... Sería genial. Creo que hay muy buenos vinos aquí. Sí, hay muy buenos aquí, es verdad. Y deberíamos volver al mercado agrícola. Buena idea, creo que había cosas maravillosas. Había verduras que nunca antes había visto. No, algunos tenían el tamaño de mi cabeza. Eran increíbles. Hola. Aquí estás. Aquí estoy. Supongo que ya sabes lo del concurso. Lamento vermelo perdido, dicen que fue muy entretenido. Sí, bueno, supongo que lo fue. Sí, lo sé. Oh, se ve muy bien. No lo sé. Me preocupa a Eva. Creo que lo está pensando demasiado. Creo que por primera vez en su vida se está dejando llevar por su instinto. Y no sé si sabe cómo hacerlo. Eva, escucha esto. Tengo un barco y quería dar una vuelta por las islas el fin de semana. Suena increíble. Oh, sí, es muy hermoso. No se parece a nada en el mundo. Hay millones de estrellas de noche. ¿Otra vez intentas venderme algo? De hecho, me gustaría que vinieras conmigo. ¿Todo el fin de semana? ¿Los dos solos? Bueno, sí. No sé, apenas nos conocemos. Lo sé. Pero eso lo hace aún más interesante. Podríamos conocernos bajo las estrellas, mientras la brisa fresca nos susurra en los oídos. Eres cursi. No me respondas ahora. Prométeme que lo pensarás. Sí. Sí, lo pensaré. Genial. Gracias. Bien. Parece que fue bien. Tal vez no. ¡Guau! Bueno, gracias. Tú también te ves bien. Tengo la mejor mesa de la casa. Es la única mesa de la casa. Por eso siempre está reservada. Después de ti. Gracias. Siéntate, por favor. No podrías haber elegido mejor. Gracias por aceptar. Bueno, viniste hasta aquí y dicen que armaste un espectáculo para ganar el concurso y que podamos cenar. Sí, soy bastante viral en las redes. Me llaman el loco de la playa. Gracias. Gracias. De acuerdo. ¿Brindamos por los nuevos comienzos? Brett, no puedo hacer promesas que no cumpliré. Ya sabes cómo es eso. Oh, sí, guau, está bien. Vamos, no pensaste que me olvidaría de todo lo que pasamos nosotros, ¿verdad? No, eso lo sé, lo sé, pero quiero que me dejes explicarte. Sí, está bien. Estamos aquí y no quiero pasar más tiempo enfadada, así que sí, explícame. Bien, gracias. Sabes que te gusta mucho hacer listas como para la boda. Y hasta haces listas para tus listas. Se llama diagrama de árbol. Claro. Es bueno, es astuto y ayuda a que todo se haga, ¿cierto? ¿Entonces? Cuando estaba revisando la lista de invitados, encontré esto. No tenías que verlo. Pero lo vi. Bueno, es que si te propones fisgonear... No es fisgonear, estaba en la carpeta. Aquí dice que vamos a tener dos niños juntos, un niño y una niña, y que se llamarán Luke y Katie, como nuestros abuelos. Es que yo solo pensaba que... Espera, dice que Katie va a estar en gimnasia a los cuatro años. A los ocho años va a hacer entrenamiento personal. En la preparatoria va a conseguir una beca. Brett, son solo fantasías. ¿Solo fantasías? Porque Luke estaría programando computadoras y luego avanzaría a codificación para estar listo para la tecnología del siglo XXI. ¿Qué tiene de malo que quiera que nuestro hijo esté preparado para el mundo? Que aún ni siquiera existe. Lo siento, Eva, pero no lo sé. Simplemente sentía que no importaba cuántos hijos yo podría querer o como quisiera llamarlos o a qué escuela podría querer enviarlos. Parecía que no tenía otra opción. Y en lugar de hablarlo conmigo, entraste a la tienda mientras me estaba probando mi vestido de novia y me dijiste que la boda se cancelaba. Sí, te dije que era un error, el error más grande de mi vida. Ya lo creo. Sí. Gracias por el vino. Ya no tengo hambre. Eva, toma esto por si tienes frío. No tengo frío. Está bien. De hecho, está un poco fresco. Ok. Gracias. Entiendo que estés enfadada. ¿Así planeabas manejar los problemas en nuestro matrimonio? ¿No te gusta algo y simplemente te vas? No, claro que no. ¿Y cómo puedo saberlo? Te lo demostraré. Por ahora deberás confiar en mí. Es que no sé si puedo hacerlo, Brett. Esto es importante. Todos nuestros amigos, nuestros parientes. Es un lío. ¿Y si les decimos a todos que soy un espía internacional y que me enviaron en una misión secreta? Sí, no. No. Eso, eso no. Debería haberte dicho la verdad de inmediato. Sí, bueno, hablando de verdad, Kyle me invitó a pasar el fin de semana en su barco. ¿Y le dijiste que no? Le dije que lo pensaría. ¡Ava! ¿Qué? Soy adulta y tomo mis propias decisiones. Si intentas ponerme celoso, lo estás logrando. Esto no tiene nada que ver contigo. Eso tiene mucho que ver conmigo. ¡Basta! Tú y yo terminamos. Y tú lo decidiste. Está bien. Pero ahora estoy aquí. Y digo que cometí un error. Y estoy tratando de compensarte. Entiendo que estés enojada. Lo comprendo. Tienes el derecho a estarlo. Estaba enojada. Ahora estoy triste. ¿No te das cuenta de que si sales con este hombre, todo será mucho peor? No creo que eso sea posible. ¡Ava! Me voy a la cama. Olvida tu... No. Quédatelo. Buenas noches, Ava. Hola, John. Estaba volviendo a mi cuarto. Bonnie y yo tomamos algo. La está pasando muy bien contigo. ¿Y yo? ¿Nunca conociste a alguien y sentiste que era de toda la vida? Te diré una mejor. ¿Nunca conociste a alguien toda tu vida, pero sentiste que no lo conocías? El dilema de Brett. Exacto. Ava, lamento que la estés pasando mal con esto. Bueno, ya somos dos. Ten paciencia. Todo va a mejorar. ¿De veras lo crees? Puedo decirte por una experiencia personal reciente que la vida te da los mejores regalos en los momentos más inesperados. Que descanses. Y tú. Buenas noches. Parece que irás de viaje. Ah, eres tú. Mira, no quiero problemas. Yo tampoco quiero problemas. Solo quiero hablar. De acuerdo. ¿Qué pasa? No, gracias. Apuesto a que tuviste una buena cena. Lo fue. Valió la pena. Debo reconocerlo. No pensé que fueras capaz. Sí, hay que ir hasta el fondo, ¿cierto? Eso creo. Mira, imagino que hay cosas que no se ven, pero no entiendo cómo pudiste dejar ir a una mujer como Ava. Sí. Éramos jóvenes cuando nos conocimos. La primera vez que vi a Ava, y no estoy exagerando, cuando la vi por primera vez, me enamoré de ella. Era la feria escolar. Final de la noche, todos se iban a casa, los juegos se detuvieron. Y miré una de esas cabinas donde tiras los anillos de madera en las botellas. Y ahí estaba. La chica más hermosa que vi en mi vida. Y estaba concentrada en ganar un unicornio de pelucha rosa. Los dueños de la tienda querían que se fuera, pero ella seguía allí y no tenía dinero, y le dijeron, llévate el unicornio. Y ella les dijo, no, quiero ganármelo como se debe. ¿Por qué me estás contando esto? ¿No se llevó el unicornio? Regresó al año siguiente y se llevó todos. Pero el punto de la historia es que me dejó acompañar la casa esa noche. Caminamos, hablamos, tres kilómetros. Llegamos a conocernos. La acompañé hasta la entrada de su casa y nos dimos el primer beso. Ese es el día más importante de mi vida. Lo lograste, viejo. Sí. Y luego lo arruinaste. Tal vez. Quizás debas decírselo mejor a Eva. Haremos un crucero alrededor de la isla. Sí, pero quizás cambie de idea. No lo creo. Mira, viejo, Eva es una mujer adulta y toma sus decisiones. Sí. Pero ahora sabes que es la persona más importante en mi vida. Entonces, si descubro que la trataste mal, la hiciste sentir incómoda o simplemente no la respetaste totalmente, te prometo que vas a arrepentirte, ¿ok? ¿Ok? Ok. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Hola, Bonnie. Brett, te ves muy mal. Sí, no dormí mucho. Sí, ya me imagino. Es que no entiendo cómo pasó esto. No sé cómo todo se complicó tanto. No quiero echarte la culpa, pero no olvidemos que tú rompiste con Neiva. Sí, lo sé, pero desde entonces trato de hacerlo mejor. ¿No crees que es hora de seguir? No, no, no puedo. La amo. Siempre la amé. Bueno, Brett, estoy segura de que Eva también te ama a pesar de todo. ¿De veras? Sí, pero tiene el corazón roto, está herida. ¿Sigo siendo el mismo hombre que se enamoró? No, no lo eres. Eres el Brett que la dejó en el altar. Deja de hacer eso. Tendrás un ataque de pánico. Es que no sé qué hacer. Muy bien, eres abogado. ¿Qué argumentaría si estuvieras frente a un juez? Me lanzaría a la merced de la corte. No creo que eso funcione con Neiva. No le gusta la victimización. Pero no puedo probar que no es mi culpa porque claramente lo es. ¿No hay un término legal para admitir que hiciste algo malo y que tratas de compensarlo? Restitución. Algo así. Es decir, además de admitir que hiciste algo malo, ¿qué hiciste para intentar mejorar las cosas? Parece que no lo suficiente. Ah, bien. Intenta esto. Te gusta el fútbol, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Los Bobcats. ¿Ellos ganan siempre? Nunca ganaron un campeonato. Bien. Pero igual quieres lo mejor para ellos. Siempre quieres que ganen. Sí. Muy bien. Entonces, no son perfectos. De hecho, son bastante malos. Pero les deseas lo mejor. Así es. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque cada año tienen un programa nuevo, traen nuevos jugadores y sé que están haciendo todo lo posible para ganar. ¿Haces todo lo posible para mostrarle a Eva que estás dispuesto a probar? Brett, yo me doy cuenta de que tu relación anterior se hizo añicos. Está bien, no podemos cambiarlo. Pero los artistas crean hermosos mosaicos con pequeños pedazos de piedra rota y vidrio. Toman algo roto e inútil y lo embellecen. Entonces, ¿crees que debo tomar lo que quedó de la relación e intentar hacer algo nuevo? ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Gracias, Bonnie. ¿Probaste los panquecitos? Son increíbles, ¿no es cierto? De todos los panquecitos que probé, puedo decir que son los mejores. ¿Qué piensas, Eiba? ¿Lo siento qué? ¿Ya probaste los panquecitos? No. Las masas son buenas también. No puedo decidirme. Come uno de cada cosa. Eso no estaría bien, Bonnie, ¿no crees? Tengo que elegir. Bueno, o ninguna y probar los huevos benedictinos. Son demasiadas opciones, Chon. ¿Sabes qué? No tienes que decidir nada, ni sobre el desayuno, ni sobre nada. Solo podemos sentarnos aquí. Oh. ¿Quieres hablar de eso? Me di cuenta de que debo dejar de planear hasta el más mínimo detalle. A veces es difícil dejar algo que te brinda comodidad. Exacto. Eres un hombre sabio, John. Y por eso creo que me iré en el barco con Kylie este fin de semana. ¡Guau! Eso sí que es ir de cero a cien. Bueno, mírense ustedes. Parecen felices. Aprovecharon la oportunidad y funcionó. Creo que tu hermana es muy especial. Lo es. Y yo quiero ser más espontánea como ella. ¿Pero irte de viaje con un extraño cuando Brett vino hasta aquí solo para pedirte disculpas? Brett parece estar loco por ti. ¿Entonces no debería irme de viaje con Kyle? No. Lo que quiero decir es que para ti hacer algo espontáneo es un gran cambio. Entonces me voy con Kyle. No estoy diciendo eso, cariño. Debes decidir tú. Comeré panqueques en la piscina. ¿Ahora? Ahora. Buenos días. Buenos días. ¿Panqueques? También tienen waffles. Deberías probarlos. Son buenos. Comí hace unas horas. Tengo un día ocupado. Hice una lista. Ya veo. Primero, me escribiré un correo de disculpas a todos los que iban a venir a la boda. Voy a hacerles saber que fui yo el idiota. Brett, no tienes que hacerlo. Claro que sí. Se deben estar preguntando qué fue lo que pasó y quiero que sepan que no tuvo nada que ver contigo. Luego me inscribiré en un curso en línea para mejorar mis habilidades de comunicación. Brett. Sí, seamos honestos. Fue una tontería cancelar la boda. Si te hubiera dicho lo que me preocupaba, ahora estaríamos casados. Y, sin embargo, creé un lío de emociones confusas. Eso es muy dulce. Te lo agradezco. Y, por último, no puedo hacer nada sobre que quieras irte el fin de semana con el Señor Musculoso, pero solo quiero que sepas que decidas lo que decidas. Estaré aquí. Y no me obsesionaré con eso ni te haré un millón de preguntas. Estaré agradecido de que hayas regresado. Eres muy especial, ¿lo sabes? Sí, eso es lo que hizo que te enamoradas de mí. O, si eso te da ganas de volver a estar conmigo, entonces eso será algo que intentaré recuperar. Estoy un poco confundido. Yo no. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Y eso también te hace alguien especial. Tengo que irme. Recuerda. Decidas lo que decidas, estaré aquí. ¿Entonces irás? No dije eso. Ah, si no vas, ¿por qué estás empacando? Tampoco dije que no iba. Estuviste demasiado tiempo al sol. Es que me di cuenta de algo importante. ¿De qué? No puedes pensar qué harás en una relación. Tienes que sentirlo. Eso no está mal. Intentar no tener miedo y probar cosas nuevas y ver si funciona. ¿Y te estás lanzando sin crear una presentación de PowerPoint? Es solo que, ya sabes, la lista que vio Brett eran solo fantasías sobre lo que podría ser la vida. No es lo que tenía que ser. Pero puedo entender perfectamente por qué se asustó cuando la vio. Ava, con o sin lista, paseo en barco o no, yo solo quiero tu felicidad. Haz las cosas por las razones correctas. Puede ser espontánea, no tienes que planear todo, pero tampoco olvidarte del futuro que querías vivir por despecho. Ajá. ¿Entonces crees que debo estar con Brett? No necesariamente. ¿Debo irme con Kyle? No me hagas decidir a mí. Tengo que irme, dejé a Jonah abajo. Solo cuéntame qué decidiste hacer el fin de semana. Te amo. Diviértete. ¿Qué? Y allí está. Hola. Qué linda. Gracias. ¿Vamos? Está bien. Genial. Eva. ¿Un traje? Me pareció indicado para la ocasión. ¿Qué ocasión? Pensé en ti yendo a la escapada de fin de semana y quiero atar cualquier cabo suelto antes de que te vayas. ¿Cabos sueltos? ¿Me das la mano? Sí. ¿Qué es esto? Ya te lo explicaré. Sí. Oye, sobre la escapada de fin de semana. Antes de que digas algo sobre eso, por favor, ¿por favor cenarías conmigo? Porque lo puse en mi lista. ¿Ves? Cena con Eva. Si ella está de acuerdo. Entonces sí, está en tu lista. De acuerdo. Ok. Bienvenidos graduados. ¿Qué es todo esto? Nunca fuimos al baile juntos y pensé en compensarte. Me dejaste por otra chica, ¿lo recuerdas? Eva, ¿sabes con quién fui al baile? Con mi prima. Mi mamá me obligó a llevarla. ¿Por qué no me lo dijiste? No sabía cómo explicártelo. Era joven, tonto. Y luego te enfadaste conmigo. Y me pareció mejor seguir adelante. Me hubiera gustado que dijeras algo. Estuve enfadada mucho tiempo. Lo sé. Y luego cancelé la boda. Sentí que me estabas dejando otra vez. Razón número 758 de por qué tengo que mejorar mis habilidades de comunicación. Sí, te vendría bien. Ahora creo que deberíamos bailar nuestra primera canción. Es nuestra canción de la escuela. ¿Bailamos? Oye, sé que un baile de promoción tardío no compensa todo. No, es cierto. Pero aplaudo el esfuerzo. ¿Eva, crees que podemos volver? No lo sé, Brett. Me hiciste daño. Lo sé. Pero debería haberte dejado explicarme. Ahora que sabes por qué hice lo que hice, podrías... Ya vuelvo. Sí. Sí. No traes maleta. No. ¿No vendrás conmigo? Estoy segura de que sería maravilloso, pero no... No iré contigo. Qué pena, porque traje champaña. Ah, más para ti. Sí. De acuerdo. ¿Estás segura? Estoy segura de que hay un equilibrio feliz entre yo planificando cada detalle de mi vida y salir corriendo con alguien que apenas conozco. Bueno, una pena para mí. Pero espero que encuentres lo que buscas. Y para que sepas, tu ex, ex novio amenazó con darme un puñetazo en el ojo si alguna vez te lastimaba. Ah, ¿en serio? En serio, sí. Ese sujeto voló hasta aquí. Y casi muere en la arena, tratando de ganar una cena. ¿Podría ser peor? Kyle, eres un buen chico. Es muy terrible decir eso. Adiós. Adiós. ¿Me invitas un trago? ¿No irás? No. Ese viaje no era lo que quería. ¿Qué quieres? Lo que quiero es... ¿Sí? Casarme contigo. ¿De veras? Solo guardo un segundo. No recuerdo que me lo hayas pedido. Estábamos comprometidos. Sí, pero ese círculo ya se cerró. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Gracias. Vamos, Eva, sabes... Sabes que odio las demostraciones en público. Ah, tú puedes. Tú puedes. Sí, gracias. Ava, ¿me harías el hombre más feliz del mundo otra vez? ¿Qué está haciendo? Creo que le propone matrimonio, pero no parece muy sincero. Por favor, viejo. Le daremos otra oportunidad. Eva, eres el amor de mi vida. Desde la preparatoria sabíamos que estábamos destinados a estar juntos. No quiero pasar un día más sin ti en mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Brett. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde iremos de luna de miel? ¡Ay, sorpréndeme! ¿Al recorrido de otoño? No, no lo creo. Es broma. No, no lo creo. Es broma. Gracias.